¡Ay Dios mío santo! ¡No me lo puedo creer! A ver, gente, si no han visto el video anterior, es que he encontrado este peluche de temor dentro de mi puerta. Y ahora, en este video, vamos a abrirlo para ver qué trae adentro. ¡Vale! Ya estamos en la sala de cirugía y ahora vamos a hacerle la cirugía importantísima. Ahora sí, iniciamos con esto. ¿Para que no perdamos bastante sangre? Los cines del hospital están estables. ¿Ves? Ahí se puede observar. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Lo estamos perdiendo! ¡No, nada, metida! ¡Está reiniciado esto! ¡Este no se puede! Bueno, no hay ninguno que dure más de una hora. ¡De una hora! ¡Esto sí! ¡No, no! ¡Está bien mucho! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Está! ¡Ahí está! está bien ya salió un poquito de sangre pero no hay problema no 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 sacamos la primera que es esto todo es como se fue todo todo ácido que? y más? los signos del hospital están estabilizados ok vamos ok vamos vamos a abrirlo a ver que trae dentro que ya lo abrimos ok que es esto? que es esto? oye ya se me hace esto que es esto? que es esto? que es esto? ¿Tú qué haces, Tuca? No, 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 esto se está poniendo... ¿Vas a entrar en la boca y vamos? Vamos, vamos. Tenemos que abrir esto. Los dedos del hospital están estables. Vamos, vamos. Ahora... Ahora... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? La ansiedad. No, 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 no. No, no, no. Vamos, loco, 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 aquí. Vamos, loco, loco, aquí. Vamos, loco, aquí. ¿Qué es esto? Es un color como un pallet. Así que el cortador dice que sí. Sí, vale, vale. Es que sí, vale. No creo que vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos, para que no se desandre un poquito. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Ok, vamos. Ok, vamos. Le voy a poner esto para que no se desandre. Ok. Ok, aquí dice que es el paciente 222. Así que vale. Vale, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es una papa! Oh, una emoción. Espíritu. ¿Se da, güey? No, 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 no. Se está poniendo el control. Se está poniendo el control. que no se desandre este juego se lo dejaron ok vamos muy bien bien eh bien que no se desandre ok ahora si vamos a abrir este curso ahí está para que no se desandre un poquito salió un poquito de sangre salió un poquito de sangre para que no perdamos bastante sangre ya que encontramos esto esto ay dios que haces tu que haces tu que se desandre ahora vamos a intentar hacerlo vamos 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 resiste paciente resiste no te vayas con san pedrito no 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 ok ok listo que es esto este corazón que es una ah ay 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 ok vamos muy bien eh vamos muy bien vamos vamos no 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 estamos perdiendo ya no está sonando su corazón no 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 estamos perdiendo atrás no 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 porque yo no 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 ' ¡Suscríbete al canal!